Una buena forma de entender, la buena es la fecha del poder Cómo acercar la situación, siempre en nombre de la represión No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es Regras policía No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es Regras policía Cómo camufla en la información, siempre en nombre de vuestra razón Soltéis vuestros perros a comer, la carne obrera despedida y sin razón No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es Regras policía No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es Regras policía Vuestra buena forma de jugar, siempre nuestro odio, alimento Y aunque vuestros perros rimaban la ciudad, la ciudad es nuestra y os pondremos el bazal No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es Regras policía No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es ¡Puta policía!